Es una actividad organizada por el Programa de Derechos Humanos de la UNL y la Secretaría de Extensión y Cultura de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, dando continuidad a toda la línea de acción de promoción de los derechos y educación intercultural. Esta actividad fue también planificada, gestada por el grupo de jóvenes indígenas que estudia en la UNL. La propuesta de ellos fue generar ese diálogo con el cacique Francisco Chayle, que es el cacique de la comunidad india de los Quilmes, justamente de donde proviene uno de los jóvenes, y también una intervención artística de alguien de allá, también de Tucumán. Es un diálogo que pretende generar este encuentro entre culturas, este diálogo intercultural, continuándonos, ¿cierto?, con lo que es la promoción de los derechos de los pueblos indígenas. Yo, de alguna manera, he querido estar aquí, compartir con la gente de la universidad, con los estudiantes, contarles un poco la historia. Nosotros ya hemos hecho historia, de alguna manera, hace 42 años que estamos en organización, buscando mejorar la situación, de defendernos nosotros en la comunidad a través de nuestra organización. Fue muy valioso el hecho de organizarse, reunirse. Nos ha dado mucha fuerza, nos ha dado, realmente hemos marcado un camino, hemos logrado salir de un pozo realmente profundo, porque nuestra gente ha vivido durante muchos años sometidos a un sistema feudal, es decir, tributar a un tercero, a un llamado patrón, y que no han tenido posibilidad de hacer estudiar a sus hijos, ni de progresar de ninguna manera, porque solamente vivían sometidos para pagar, para tributar, es decir, y no podían criar animales, es decir, criaban los animalitos, pero no hasta cierto punto nada más. Y fue muy difícil, realmente, trabajar la tierra, vivir solamente, es decir, vivía precariamente, ¿no? Entonces hoy nosotros, después de los años, después de la lucha que hemos llevado, de sostener la organización, hoy estamos, de alguna manera, abriendo ese paso, estamos, quizá, determinando de nuestra tierra, de nuestros recursos, de nuestros animales, podemos sentirnos un poco mejor, ¿no? Muchas veces nos hemos puesto a pensar que nosotros tenemos que buscar la posibilidad de que nuestros hijos se capaciten, estudien, y para poder hacerle frente a este fenómeno, porque permanentemente estamos amenazados, denunciados, y tenemos muy pocos recursos, es decir, nosotros, la comunidad está a 200 kilómetros, más o menos, de la ciudad de Tucumán, y muy tras mano, y todas las cosas se hacen en la ciudad de Tucumán, es decir, los problemas que hay con las demandas, las cuestiones judiciales, entonces, es muy necesario tener gente, chicos que se capaciten, principalmente abogados, porque para salir de los cuestionamientos, es decir, de todos los leos judiciales, las situaciones, las demandas, mayormente siempre injustas. He sido convocado, bueno, para presentar mis obras, mi exposición de trabajo, referido a todo el mundo andino, y bueno, el arte, sabemos que hoy en día, sigue dejando un mensaje, ¿no?, a nuestros jóvenes, a nuestras futuras generaciones, un mensaje de paz, o un mensaje de las cosas que se están viviendo hoy en día en el mundo, y bueno, y compartiendo, compartiendo con los chicos, conociendo también las ideas de ellos, espero llevarme conocimiento, ¿no?, experiencia, nuevos amigos, y bueno, de conocer también las inquietudes que ellos tienen, las preguntas que me pueden hacer, y bueno, sobre todo, en la tranquilidad, ¿no? Gracias.